Estamos en el evento de fin del diplomado de dirección de equipos de alto desempeño diseñado por la nueva universidad regimontana para la empresa de FAMSA. El día de hoy es la graduación de los 75 participantes en este diplomado llevándose a cabo dentro de las instalaciones de FAMSA y para tal efecto estuvieron presentes altos directivos tanto de la nueva universidad como de la empresa de FAMSA. Lo importante de esta graduación es que ellos están aplicando los conocimientos adquiridos dentro de las 100 horas que participaron en el diplomado y también diseñaron proyectos para resolver áreas de oportunidad de la misma empresa. Asimismo, estas 100 horas se les van a acreditar por parte de la nueva universidad regimontana por dos materias de cualquier especialidad o maestría dentro de nuestro plan de estudios de las maestrías en administración. Este es el plus agregado de la nueva universidad regimontana a los proyectos o productos académicos que estamos diseñando en esta nueva era. Nosotros identificamos esta institución como una institución que nos cubra este programa muy ad hoc a lo que la organización requería en el desarrollo de nuestro equipo gerencial y directivo. Hubo un análisis muy particular en donde hubo una selección, unos diálogos con catedráticos en muy alto nivel, no solamente académicos sino prácticos, que finalmente ustedes vivieron en sus clases en cada uno de los programas. Pues los felicito mucho porque ha sido mucho esfuerzo de todos ustedes de dejar las labores de trabajo, ir al seminario, estudiar y luego venir y recuperar las horas de trabajo que le invirtieron en el seminario. Pero bueno, pues ya aquí estamos. Nuevamente, pues muchas felicidades. Es cierto que estamos coronando un diplomado, pero este es el principio de la transformación. A partir de hoy, ustedes tienen que demostrar todas las competencias que han aprendido durante el curso, el seminario, este diplomado. Y es más complicada su situación porque ustedes están concebidos como personal de alto desempeño. Es decir, que la organización espera muchísimo de ustedes. Por algo los eligió, por algo tuvieron que trasladarse durante tantos días a la institución. Me toca a mí felicitar a la empresa. Nos toca a nosotros como Universidad Reggio Montana tratar de convencer a todas las empresas, a las diferentes organizaciones, en que invertir en el capital humano, invertir en las personas, invertir en profesionalización, invertir en capacitación. Al final del día, nos obtiene mejor resultado. Bueno, obtienen mejor resultado las empresas. Pero bueno, al final del día, ustedes se llevan esto para ustedes. Lo aplican aquí, lo aplican con sus familias. Y al final del día, es un logro que todos compartimos. Muchísimas felicidades. Música 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 Música